¿Qué son las aplicaciones o las diferentes herramientas? Es difícil decir si las aplicaciones o las diferentes herramientas son útiles o inútiles per se. Son útiles en tanto sean diseñadas para hacer eso. Particularmente el proyecto Valgo empezó con la visibilización de los problemas con las carreras de Galgos, que concluyó con la sanción de la ley 27.330. Cuando pensamos en las propuestas en lo digital sabemos que ya ahí hay una gran cantidad de personas que van a quedar por fuera, pero eso no quiere decir que las herramientas digitales sean malas. Y esto tuvo que ver con la participación de la gente en cuanto a redes sociales. Fumos trending topping en lo que tenía que ver con juntada de firmas y difusión. Es parte de nuestra vida cotidiana y tenemos que también utilizarla para poder relacionarnos con el gobierno y para poder ser gobierno. Gracias por ver el video.